Oral-B nos invita a conocer sus nuevos productos en un evento muy exclusivo en Puerto Madero. Contanos, ¿qué nos está presentando Oral-B en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión estamos presentando una nueva colección que se llama 3D White, para que las mujeres y los hombres van a tener una sonrisa mucho más radiante, con dientes naturalmente más blancos, y bueno, para que justamente tengamos una sonrisa mucho más linda. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante una buena sonrisa, una linda sonrisa? Bueno, nosotros sabemos que hay evidencias científicas que una sonrisa radiante, una sonrisa blanca, linda y saludable, ayuda de alguna forma a todo lo que es el éxito social de las personas. Nosotros somos unos fieles creyentes de que detrás de una sonrisa hay grandes historias para contar, y Oral-B como marca, por supuesto que lo refleja a través de toda esta nueva colección, que busca sonrisas más radiantes, más brillantes, más lindas, pero sobre todo saludables. Pia, ¿cómo estás? Muy bien. Lista para la primer pasada, y bueno, para contarles a todo el mundo esta nueva colección 3D White de Oral-B. Lo que tiene es, bueno, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el enjuague bucal, y lo que revoluciona el mercado son las banditas blanqueadoras, las White Strips, que lo que hace es blanquearnos los dientes en 3 días y anotan los cambios. ¿Hoy te toca conducir el desfile de Oral-B? Hoy me toca conducir este desfile que también, digamos, es un desfile y es un motivo buenísimo para presentar un nuevo producto que es sumamente innovador. Y a vos como hombre, ¿qué tan importante es la sonrisa de una mujer? Primero es importantísimo que la mujer sonría. Me parece que hay sonrisas que te hipnotizan. Yo creo que la sonrisa habla mucho de lo que expresás y al mismo tiempo que tanto te cuidás o que tanto te querés. Y sobre todo con estos productos nuevos que son geniales, me parece que está mucho más accesible ahora la cuestión. Zaira Nara, diosa. Y aparte una sonrisa impactante. Bueno, muchas gracias. Hoy sonriendo más que nunca, me parece que la sonrisa es como un accesorio en la mujer infaltable. El sonreír y que tengas unos lindos dientes está bueno para nuestro trabajo, está bueno para la vida en sí. Así que yo uso mucho mi sonrisa. Cece, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá en el evento de Oral B, Free the White. Nada, como representantes de una sonrisa fresca, radiante y sana. Así que nada, súper contenta. Bueno, decime para vos, ¿qué tan importante es tener una sonrisa linda y además saludable? Para mí es fundamental. Me parece que nos representa, que transmitís seguridad, transmitís alegría. Me parece que uno tiene que estar contento y agradecido y demostrarlo y me parece que una sonrisa nos representa.